Hola a todos. Mi trabajo, mi pintura, se trata de... me inspiro mucho en la naturaleza. La belleza, la belleza de la soledad, del ser humano, que es parte del ser humano, son unas ventanas hacia la profundidad y hacia el encanto de lo que nos rodea. El tema central de la exposición colectiva era la violencia. Para mí la violencia, bueno, la violencia en sí es el uso de la fuerza para conseguir un fin. Y aquí entonces, lo que me pasa, siento una violencia pasiva, una impotencia hacia la destrucción, hacia la situación irreversible que hace el hombre con este mundo. Es la belleza, la paz, el equilibrio en contra de la atrocidad, el desastre que es el ser humano.